Vamos a iniciar entonces el proceso de templado del chocolate Para usar esta figura vamos a usar la cobertura de chocolate, que es el chocolate verdadero Para eso empezamos, se trabaja con un microondas o con un baño maría Vamos a darle distinta, irlo calentando hasta lograr que el chocolate quede fluido Se lo lleva inicialmente a una temperatura de 45 grados Cuando lo pasas de 50 grados, el chocolate se puede quemar y ahí si ya no te sirve Lo vamos a mezclar y vamos a seguir hasta lograr que el chocolate quede bien fluido Para lograr un chocolate que quede brilloso, que tenga crack y que no quede arenoso Necesitamos templarlo y el templado se logra haciendo el proceso que vamos a mostrar ahora El mármol lo que hace como el mármol es una piedra fría Hace que logremos rápido llegar a la temperatura que necesitamos Esto es un colorante comestible, liposoluble, que es un colorante especial para la chocolatería Vamos a hacer un emoticón y le vamos a dar un color amarillo Primero se hace un vibrado que es para sacar, ustedes ven como las burbujas van saliendo hacia arriba Esas burbujas están abajo, entonces yo con la vibración lo que hago es llevarlas hacia arriba Esto lo vamos a llevar de heladera Le vamos a dar una primer capa, hacemos el mismo proceso Todo el excedente lo retiramos, se vuelve a poner en el bolso Ahora como ves, me interesa que tengan un buen cuerpo en los costados Para después poder sellarlo, así que le hacemos un refuerzo con un pincel Este es un pincel de silicona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!